No puede ser posible que quien va a tomar las riendas de este maravilloso país no tenga idea, esté tan desinformada. Información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica se eligen los jueces por voto popular. Presidenta, presidenta. Bueno, yo no le voy a contestar. Creo que tenemos la imagen de otro tuit. En el que se le contesta. ¿No? Dolly Esteves. Información relevante. Los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia y los 890 jueces federales en Estados Unidos no los elige el voto popular. No nos engañemos. Los nombra el presidente en turno y los ratifica el Senado. Dejen de transcribirse, desinformar y engañar. Hoy, otra de las cosas que, y ligado a lo que estábamos hablando, este, se fue en contra, no nada más de Ken Salazar, se fue en contra de, del embajador de Canadá. Este, van a ver qué dijo y ahorita lo evaluamos. ¿Por qué no vemos el video? Adelante. Embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros. ¿Y quiénes son, con todo respeto, para opinar sobre este tema? Ven Estados Unidos y Canadá, riesgo en relación con México por reforma judicial. Y no sé si se dan cuenta cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá, que también es lamentable. Porque esto no es Ken, Ken es el vocero. Esto es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. A ver, Joana, abogada, querida abogada, se armonizan. ¿Tú crees que no se van a armonizar? Claro, pues sí, tienen que coordinarse también. O sea, son intereses de varios países y más. Y estamos hablando del Tratado de Libre Comercio. Las medidas que tomemos ahorita en relación a debilitar o fortalecer el Poder Judicial tienen un impacto directo en el Tratado de Libre Comercio. Claro, sin duda. Es uno de los más grandes del mundo. Sí. Nosotros tenemos la relación comercial más grande con Estados Unidos, con el país más poderoso económicamente. ¿Cómo carambas no se van a armonizar si están viendo que uno de los tres miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno está en riesgo, está poniendo en riesgo la relación comercial de los otros dos? ¿Cómo no se van a armonizar? Así es, sí, desde luego. O sea, ya parece que da risa lo que señala el presidente. La realidad es que sí, pero también da tristeza, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que no cuide estos temas de la economía de nuestro país, del empleo de nuestro país? El gobierno no genera empleos. Eso ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Tiene que generar las condiciones necesarias y entre esas condiciones necesarias para que se puedan ir implementando todos estos empleos, para que tengamos más empresas en nuestro país, para que las familias vivan mejor, para que tengan prestaciones. Todo este tipo de cuestiones tiene que asegurar el gobierno que existan las condiciones necesarias. Y esas condiciones necesarias incluyen, desde luego, una certeza jurídica, una certeza de que no van a quedar en estado de indefensión si algo sucede, de que no van a ser después la tierra en la que estén ahí asentadas las empresas, etcétera, que no vayan a ser después expropiadas por el gobierno sin la posibilidad de que se puedan defender. En fin, muchas cuestiones que tienen que ver por los intereses y me parece perfectamente válido, porque además, en esta armonización que llama el presidente, no únicamente se están defendiendo los intereses de Estados Unidos o de Canadá, es también de todos los mexicanos que trabajan en todas esas inversiones extranjeras que representan el mayor porcentaje de Estados Unidos en México. Y mira, yo entiendo, no lo justifico, me parece un despropuesto enorme que el líder de un país le dé el peso que le da a su ideología, ¿no? La prioridad tiene que ser el país y los habitantes del país y no su ideología. Pero bueno, entiendo que este personaje defienda a capa y espada su ideología, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me preocupa mucho? Normalizar la mentira, Joana, ¿no? Y ¿sabes qué me preocupa más todavía? Que quien lo va a suceder trae las mismas prácticas absolutamente cuestionables. Sí. Publica la presidenta electa un tuit, si no me equivoco, y creo que tenemos la imagen del tuit, en el que hace una afirmación que es mentira. A ver, amigos del Estado 33, por favor, mándenle mensajes y díganle lo que ustedes opinan sobre la estupidez, la mentira que dice la señora Sheinbaum sobre la elección de los jueces en Estados Unidos. ¿Tenemos el tuit? Sí, un tuit. No, pues, o sea, me parece patético que si hagan tales afirmaciones, no puede ser posible que quien va a tomar las riendas de este maravilloso país no tenga idea, esté tan desinformada. Información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica se eligen los jueces por voto popular. Presidenta. Presidenta. Bueno, yo no le voy a contestar. Creo que tenemos la imagen de otro tuit en el que se le contesta. ¿No? Dolly Steves. Información relevante. Los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia y los 890 jueces federales en Estados Unidos no los elige el voto popular. No nos engañemos. Los nombra el presidente en turno y los ratifica el Senado. Dejen de transcribirse, desinformar y engañar. Eso es lo que más me preocupa. Sí. Qué mentira tan grande. De mentiras y de smoke and mirrors quieren hacer creer que, ¿de qué se quejan? Si allá se hace igualito. No, no se hace igualito. Sí, hay cierto nivel en el Poder Judicial, cierto nivel de jueces que son elegidos por voto popular. Cierto nivel. Y son jueces locales, no federales. Ajá. Ahí está. Así es. Con puntos y señas la respuesta. No puede ser posible que sigamos en este en este mundo de las mentiras, de yo tengo otros datos. Sí. Los datos duros son los datos duros. Sí, además no les funcionó su su comparación con Bolivia, porque si recuerdan, la primera vez que salieron a hablar acerca de estos temas, sobre cuáles eran los países en los que ya se elegía por voto popular a los jueces magistrados o ministros, dieron como ejemplo a Bolivia y pues absolutamente todo el mundo dijo, ¿quién se atreve? Con absoluto respeto, porque esto no es nada en contra del pueblo y de los hermanos bolivianos, pero la realidad es que el sistema de justicia en Bolivia y el Poder Judicial actualmente se encuentran en una crisis tremenda, en una crisis donde los votos nulos siempre son mucho mayores a los votos válidos dentro de estos procesos que realizan y ha resultado en un contundente fracaso que trajo más corrupción, que trajo más dilación en los procesos, que trajo mayor incapacidad, mayores injusticias, que le quitaron la independencia al Poder Judicial, que los jueces van y le rinden pleitesía ahí a los políticos en turno y además hay persecuciones políticas más que realmente estar atendiendo los problemas de seguridad y de sanciones a través de la emisión de sentencias por delitos del orden común dentro de su país. O sea, ha sido de verdad un tema que no funcionó en Bolivia y ahora, como se dieron cuenta de que salieron todos los críticos, incluso los propios bolivianos, a decir, por Dios, no podemos ser un ejemplo en estos temas, ahora sí ya dicen, ah bueno, en Estados Unidos también, entonces ahí sí nos cae bien Estados Unidos. Exacto, en eso sí son admirables, ¿verdad? Y además es mentira, sí. Y aparte es mentira, total mentira. Mira, qué bueno que dices, que mencionas esto que estás diciendo, porque yo he insistido aquí en esta mesa que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Claro. Y si el destino del país es el que es, también se debe a que quien pudo participar en la elección no participó, ¿no? Y las consecuencias son las que tenemos sobre la mesa. Sí. Bueno, para mis paisanos del Estado 33, se está escribiendo ahorita una página fundamental en la historia de Estados Unidos. Creo que vale mucho la pena hacer el énfasis y no volver a caer en el error enorme que caímos el pasado 2 de junio, ¿no? En noviembre vienen unas elecciones. Ayer se vivió un día muy importante en la vida política de Estados Unidos porque finalmente Kamala Harris es nominada como la candidata oficial del Partido Demócrata y esto tiene muchas implicaciones, tiene muchas implicaciones para México, tiene muchas implicaciones para Estados Unidos, pero tiene muchas implicaciones para la población mexicana viviendo en Estados Unidos. Todos los que pueden participar, hay de ustedes donde no lo hagan, porque vean lo que pasa cuando nos abstenemos de participar en los procesos que nos corresponde participar. No se vale después criticar si no participamos. Claro, el país es responsabilidad de todos. Tenemos que darnos cuenta de que ya no vivimos en aquellas épocas donde se promovía un Estado paternalista, donde papá gobierno tenía que darnos absolutamente todo, etcétera. No, tenemos ya, de hecho ya las nuevas generaciones, ya hace muchos años, en que se ha cambiado esta perspectiva y la gente quiere participar. Pero también lo tiene que hacer a través de los mecanismos idóneos democráticos en los cuales podemos verdaderamente tomar una incidencia en las decisiones futuras de nuestro país, además de todos aquellos otros mecanismos que no necesariamente tienen que ver con el tema de las elecciones, como la participación ciudadana, como las asociaciones civiles, etcétera. Hace ratito que comentábamos el tema de Chalco y me quedé con ese tema en la mente, cómo es que antes los mexicanos en esta unión, que yo considero que todavía nos caracteriza, a pesar de que tenemos un gobierno que ha hecho hasta lo imposible por separarnos, por conflictuarnos, por separar a las familias, a los amigos, siempre hemos tenido ese sentido de la unión. Entonces, nos juntábamos para hacer estas colectas, para llevarlas cuando había terremotos, donde había inundaciones, donde había catástrofes naturales, como lo que sucedió con el huracán, etcétera. Hasta eso nos quieren quitar. ¿Te has dado cuenta? Hasta eso nos quieren quitar. ¿Cómo fue posible que cuando pasó lo del huracán no querían recibir a asociaciones civiles ni donativos de personas que queríamos ayudar en algo? Porque así somos los mexicanos. Y eso también nos lo quieren quitar. Exactamente. ¿Cómo es posible que todo el recurso que estaba destinado para fundaciones, para asociaciones, organizaciones con causa, como estas organizaciones que trabajan los temas del cáncer, los temas de la pobreza, etcétera, ya decidieron no volver a apoyarlas más cuando eran las organizaciones que llegaban a donde los gobiernos no llegaban? Realmente eran el brazo derecho de las administraciones públicas y ahora tampoco pueden ayudar. Entonces, ¿hasta qué punto esta falta de participación que hemos tenido en las vías democráticas o en el tema de las elecciones está afectando toda, incluso nuestra psicología social, ese tema de solidaridad que siempre tuvimos los mexicanos? Bueno, mira, Johanna, habiendo desarrollado una larga carrera en medios de comunicación, te puedo decir, es la típica pregunta que todo mundo me hace cuando se entera que tengo esta doble vida en Estados Unidos y en México, ¿no? Este, no, pues es que aquí somos unos holgazanes, y somos unos desorganizados, y somos unos irresponsables. Y dices, pero a ver, espérame tantito, el mexicano que cruza la frontera, nada más se salpica un poco del agua del río Bravo y se vuelve el más puntual, el más responsable, el más trabajador y demás. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? No, esa persona es exactamente la misma. Lo que cambió fue que el sistema lo empuja a una cosa o a la otra. La falta de accountability, la falta de resultado, de quien te haga responsable de tus actos, la falta de claridad en las reglas hace que acá nos comportemos de una forma. La claridad en las reglas del otro lado hace que te comportas de una forma totalmente diferente. Y volviendo al tema que tú decías de la participación cívica, te doy un ejemplo. En Phoenix, Arizona, un muchacho, un caso que fue... Para mis paisanos que vivían en Phoenix, Arizona, por ahí del año 2000, 2002, se van a acordar de esto. Filemón Martínez, un muchacho que llega a un canal de televisión, para el que yo también trabajaba, llega a pedir unos boletos de un concierto. Y el reportero que lo atiende, a deshoras. La reportera que lo atiende, se da cuenta que el muchacho sufre algo, un muchacho de 18 años con una bandana. Y sí, en efecto, ¿qué te pasó? No, pues estoy enfermo. ¿De qué estás enfermo? Ah, pues una cosa en la columna. ¿Pero de qué? Le rascamos un poquito. Tenía leucemia. Ok. Necesitaba un trasplante de médula ósea, en el hospital, que estaba ya hospitalizado. Lo rechazaron, lo sacaron del hospital, porque el procedimiento costaba 250 mil dólares. Y él no tenía, indocumentado, 18 años, sin familia, no tenía los recursos. Y como un muchacho de 18 años, dijo, no, pues se me va a quitar. Y iba para abajo. Decidimos ayudarlo. Y finalmente, la historia terminó muy dramáticamente, porque le conseguimos que aquí en México lo atendieran, lo volamos a México, le hicieron el trasplante de médula ósea, y desafortunadamente no lo resistió y murió. Pero en el proceso, hicimos un esfuerzo por conseguir donantes para el tema de médula ósea. Entonces, llamamos a la organización que se dedica a recibir y promover los donativos de plaquetas. Y nos dijeron, sí, ¿cuándo va a ser el evento? Tal día, el sábado, no sé qué. Sí, perfecto, vamos a llevar 150 kits, ¿no? 150 paquetitos con todo lo necesario para recibir las donaciones. Le dije, no, yo creo que no me está entendiendo. Yo creo que esto va a generar mucho más de 150 kits. Le juntamos a Filemón 90 mil dólares de donativos de un dolarito. La gente se volcó en la causa y dije, yo creo que esto está mal. Me dijo, mire, señor Metei, NBC, la cadena de televisión de NBC, cada mes hace un ejercicio para conseguir donantes. Y lo que más ha llegado en la historia es a 450 kits. Entonces, voy a llevar 450 kits, pero no se los van a acabar. Ok. Bueno, llegó el día del donativo. Ajá. Cuatro mil. Guau. Cuatro mil personas. Además, cuatro mil personas, como lo hacemos los mexicanos, que llegaron con su mamá, su papá, su abuelita, su tío, sus hijos, sus primos, ¿no? Sí. Llegó la policía, llegaron los bomberos. No sabes el evento social. Te cuento esto, porque la gente no participa si no la motivas adecuadamente a que participen. También es responsabilidad de quien tiene el poder de motivar. Claro. Para que participen, ¿no? De incentivar. Es, ambos lados tienen una responsabilidad. Y por lo que respecta a la elección que viene en Estados Unidos, sí me parece importantísimo insistir que es urgente que participemos. Los mexicanos en Estados Unidos, si de algo adolecemos, es de poder político. Ya es hora, tanto en Estados Unidos como en México, el poder económico está más que claro, sobre todo en Estados Unidos. Generamos 3.2 trillones de dólares, todos los latinos en Estados Unidos. Eso es, seríamos la quinta economía del mundo si fuéramos un país independiente. Lo que necesitamos dejar claro y contundente es nuestro poder político. Y eso solo lo vamos a lograr participando en las elecciones. Hay que participar en el PTA y en la Asociación de Padres de Familia de la Escuela. Hay que participar en las organizaciones comunitarias. Hay que participar en todas esas cosas, pero hay que participar en las elecciones.